Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. En la nieve tenemos el airfield y la base de investigación polar. No hay más. Y el outpost también cerca. Yo ya tengo sitio. ¿Sabéis qué os parece? F9, pero es que corres como cabrones. Guau, pues vaya que vamos. Y tenemos lab ahí al lado de F9. Bro, que es el mejor sitio del mapa. Hay que llegar pero rápido, ¿eh? Es la mejor zona del mapa. O si no, el hielo de 5 también. ¿Eh? El hielo que hay arriba también. ¿Sabes qué pasa? Que como no cojamos nosotros ese sitio, como lo pilla un grupo tocho, ya nos tenemos que ir de esa zona. Completamente. Yo me iría allá, ¿eh, chavales? Ir tirando por el TORE, que yo voy andando al Pobla Pesquero. Mientras dais la vuelta. Darme calorcito. Ahí siempre tiene que estar el martillo y el plan, chavales. Ya sabéis dónde está. ¿Sí ves eso? Puedes meter dos martillos y dos planos. Vamos a ver. 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 Super. と思 pis. Eh, Pampo, acabo de matar a un tío lleno Como quiera Si hay árboles allí, los podemos pillar También, si, si No, 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 es que me ha venido a pincharme uno No, 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 es que me ha venido a pincharme uno Vete ya al polar, malo Me compro un full set buzo, Pampo Pues sería muy agradable eso, eh Me lo compro Un neopreno, neopreno importante Lo tengo ya, lo tengo ya Vale, alerta Y botella, compañero Mira, me he comprado hasta una gafa Full, full buzo A la izquierda, a la izquierda Un tío muerto nadando En la botella, en 220 210 Por aquí lo he visto, eh Se va nadando Tengo alerta, eh Ya no va ni lo del agua, eh Ve a reventarlo, ve a reventarlo Sube, sube, sube Yo lo estoy probando Ahí sí que va No lo veo, eh Pues la barca se bugea Va por delante, va por delante Vale, lo veo Sí, sí Creo que tiene aleta, eh Sí, sí, tiene aleta Tú no tienes Sí, sí, sí No lo veo No lo veo, lo veo, eh Dale pa'lante Lo pillo, lo pillo Está muerto Dale, vamos pa'lante Ya la ha matado Ya la ha matado Ya la ha matado La ha matado, ¿no? ¿Cómo vas de farmeo por allá abajo, eh? Ya está muerto Estoy pillando Déjame su equipo Pues ya tenéis bucito fresco De piedra poquita Pero de lo demás Le he pegado cuatro puñalados Cinco, eh Pa' matarlo ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Dale, compañero! Y aquí gratis, chaval ¡Qué chulo, tío! Tan guapo, eh Vámonos, fumado al poblado ¡Pero lo que no está huevo Es que me siga a mí! ¿Dónde vas, Yogi? ¿Cómo corre también, eh? ¿Dónde está? Te quita 30 de vida nada más, eh Se ha ido, se ha ido pa' N Vámonos Eh, digo, que no hay crap Pa' prenderse el pico, eh Ahora cuando pillemos un poco más Me lo he prendo ¡Mama, le he dado, eh! Le voy a coger las aletas No, no, no Le he dado otra Que vamos al poblado, bro Ah, vale, vale, vale Hostia, bro ¿Y por qué no habéis pillado ese pedazo de hielo? Ah, creo que en caso de Blanc, ¿no? Oye, vaya pescuezo tiene El oso, ¿no? Escucha, que está guapo, eh Mira, mira la cara, tú Está súper bien conseguido, eh La cara, en verdad, así de perfis Sete de un aire, eh ¿A quién? ¿A tu madre? Mira, mira qué va a ser Mira, mira qué va a ser Mira, mira qué va a ser Estos van 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 a ser Estos, pues si tenemos suerte Y nos salen satchel Y vamos bien de farmeo Pues ya sabes lo que le van a tocar Hostia, hostia Cuánta gente delante Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hala, hala, hala! ¡Curre, papo, papo! ¡Curre, corre, corre! ¡Curre! Mira, hay gente por 130 también Creo que hay uno ¿Son muchos? ¡Muchos, muchos! ¡Corre! Hostia, yo he visto muchos Hostia, sí, sí, sí Uno, dos Yo he visto dos No, no, yo he visto los cinco o seis Yo cinco o seis mínimo Tres, cuatro, cinco Oh my God Pues Neylan Mientras pillo yo a Mena con él Pilla tú aquí árboles a sacos Para hacer el armario Yo tengo tres armarios encima ya ¿Tenéis alguno? Vamos vía piedra Y vamos y le ponemos uno cada uno Del Tiri, ¿sabes? Vale, yo tengo los tres armarios ¿Vale? ¿Hay madera para hacerlo ya? ¿Y piedra? Yo lo tengo, yo lo tengo Había una hecha buena Pero no sé dónde está Hay que llenarle Literal El hielo de armario Por aquí no es Sí, sí Aquí es la casa Vale, vale, vale Eh, cuidado que ya sale uno Vale, lo veo Ahora abriro, ¿sabes? Se va, se va, ¿eh? Se va otro por allí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ahora, 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 ahora Yo ya voy con el triángulo preparado De una, de una, de una, de una Corre, corre, corre Me pido en medio Voy por la izquierda yo Yo ya lo he puesto ¡Mira, qué hay que hacer! ¡Mira, qué hay que hacer! ¡Qué viene! Lo mato, ¿eh? ¡Hate! ¿Va a ayudarme? Mocha, muerto ¡Eh! ¡Hostia, vaya mocha pegado! Detrás Son muchos, ¿eh? En 351 ¿Qué hay tal de 350? Mocha ¡Vamos, que viene Mocha! ¡Joder, son de muchos servicios! ¡Ah, que me viene un polar! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Muerto otro! ¡Ah! ¡Corre! No, a mí me van a matar ¡Corre! ¡Que no te voy a meterte en cajón! ¡Qué pila viene, loco! ¡Compañero caído! ¡Compañero caído! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Lo que yo no sé es cómo me ha llegado vivo ¡Compañero caído! Yo me cargo unos cuantos Esto hay que vigilarlos Cada vez que se pongan una casa nueva Full armario Sí, sí, sí Somos los dueños de esta zona Vale, vale Pues estamos llegando a base Espera, le digo al fuma que se... Madre mía, Pampo El raido que nos vamos a comer En cuanto den con nuestra base Voy a poner puertas de chapa ya, por si acaso Al fondo, al fondo, ¿le ves? Sí Ya, tírame madera si fue de rápido, porfa Ya nos ha visto, ya nos ha visto de... Pero vamos Vamos, vamos Se me lo ha apagado los cascos Tore, tírame un poco de madera Estoy tranquilo Enchufad la S, enchufad la S Vale, ya voy ¡Hostia! ¿Qué? ¡Holo! Son muy malos, eh Te da uno Te va uno con la lanza Te va, te va uno con lanza, Pampo Te va uno con lanza ¡Ah, que te pincha! ¡Ah! ¡Vamos a checar, muerto! ¡Buena, buena, buena! ¿Por qué no puedo? ¡Ah, muerto! ¡Otro! ¿Otro hit? ¡Quitarle todo y yo a madera! Muerto uno ¿Otro hit? ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Dos muertos Que no salgan ¡Ludea, luz dea, que no salgan! ¿Por qué no me deja ponerlo? ¡Oh, que estoy venido con piedra! Sí, sí ¡No me deja ponerlo! ¡No tengo piedra! ¡Dame piedra, piedra! ¡Fumado, fumado, fumado tiene! Detrás tuyo, detrás tuyo ¿Dónde? Vale, vale, ya, ya Estoy bien Espérate, le voy a meter más en el armario Vale, tío ¿Qué psicópatas? ¡Venga, solucionado! ¡Solucionado! Yo tengo para ponerle otro más, eh Bro, bro, yo le picaba a este, eh Yo picaba a este y ponía a otro ¿Me ayudáis? ¿Qué pasa? Picamos esto y le pongo otro aquí Tengo el armario Necesito piedra, ¿tenéis piedra alguno? Yo tengo, yo tengo, toma, toma Yo tengo que hacer Detrás tuyo, detrás tuyo Detrás tuyo, Pampos ¡Ayudadme! Le quedas sin cuesta de vida ¡Túdala, túdala, túdala, túdala ese! Necesito un poco de madera, ¿tenéis? Pero de cierro, de cierro este Voy, voy yo Le he dado todo al Neylar Dame Neylar lo que te sobre Ponle un poco más allá al fondo Donde tienen el suyo, ¿sabes? Aquí habría que ponerle otro, sí Bro, ponerle lo más cerca posible a la base uno Aquí, aquí, aquí Lo más cerca a la base, lo más cerca a la base posible, bro Aquí, aquí, Tore, Tore Ten, ten Ten, ten, te tiro materiales Yo no tengo una puerta de chapa, eh Madera, madera Vamos, estamos a 600 y piedra Y piedra también, ten Tienes ahí piedra ahí, madera Dile, we control this zone Piedra, piedra, dame Dile, this is my fucking neighborhood Dile, this is my fucking neighborhood Eh, unos son polares allá atrás A poner uso Escucha, aquí eres más na café, ¿no? ¿o qué? Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado el predict Sí, cuando se esconden en la montaña Cuando se muden con el farm a matarlo ¿Tienes pa' picarlo? Sí, 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 sí ¿Tú crees que esto se va a... Hombre, aquí no puede, aquí no puede Estos están quemadísimos ya ¿Qué hora que le hemos liado, chaval? Mira cómo estáis Esto es capaz de spawnear en la playa y virarse desde el principio, eh Que va, tienen cosas ahí dentro, eh Sí, pero les has puesto todos los armarios, bro Y les has quitado un montón de equipos ahora mismo Sí, sí, están en la nieve Están muy jodidos, están muy jodidos Van hacia vosotros, cruzando por el puente hacia vosotros Vamos, vamos O sea, se van por el fondo, por el fondo Hacia 60 se van, bro ¿Por la orilla? Hacia la auxión, bro Hacia la auxión, por el nuestro lado del río Los veo Pero estos no son los que yo estaba viendo, eh ¿Le he dado un hit a uno? No, 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 yo estaba viendo a este, pampo Mocha, lleva uno, Mocha Hit ¿Y otro hit? ¿Otro hit más? Estoy pusheando, estoy pusheando Me han matado, me han matado Bro, llevan dos hit y Mocha, bro Dos hit y Mocha llevan, bro Si van super low, cabrones Pero que nosotros estamos al otro lado del río Y tenemos a entrar a otro, sí Uno tumbao Buena Rematao Otro tumbao Buenísima Por lo falta este Hacía los que tenía yo detrás conmigo Hostia, van un poco Farmeaditos Muerto, va farmeado ¿Has matado? Sí Ibas muy avanzado más que nosotros Ah, me han dado Bombé Venirse para De la base, vale Me ha tirado, me ha tirado, pampo Me ha tirado ¿Vamos a guardar o vamos a ayudarle? Tenéis que ayudarnos Que llevo cosas, ¿eh? Muchas cosas Vamos, estamos yendo Mi equipo está aquí, ¿no? Sí, sí, sí No le toca No te muevas ¿Le he dado? Sí Ah Bueno ¿Le he dado? Lo he cerrado, ¿eh? Lo hacemos guindil, lo hacemos guindil Estamos a puerto, sí Estamos llegando, estamos llegando, ¿eh? ¿Estáis abajo vosotros o qué? ¿Irteamos o saben que estáis fuera? Si irteáis, está Madre mía, el de la flecha de fuego Igual son estos, ¿eh? Los que acabamos de matar Tengo machete, tengo machete Me pongo a picar los El armario hay que picar Hay que picar el armario, ¿eh? El suelo Guarda, guarda los machetes para el armario Lo rompo como un hacha Guarda el machete para el armario Yo tengo esto, yo tengo esto Vale, pica el otro Ya ves, si tiene los pimientos de madera Buah, no tiene nada, ¿eh, bro? A ver, igual Me pico el cimiento, ¿eh? Se quede uno fuera, tío ¿Vos tengo el machete, bro? Qué puta locura Bueno Bueno, una filita de madera muy fresca ¿Te cabe? Eh, a mí me cabe todo Ya, ya Ya, ya Vámonos Vámonos, va Pues GG GG, ya, ya Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro de 2005 Abrale pa' ustedes Almaduro de 2005 Voy a matarlo a todos ¡Gracias por ver el vídeo de hoy! ¡Gracias por ver el vídeo de hoy! ¡Gracias por ver el vídeo de hoy! ¡Gracias por ver el vídeo de hoy!